Hola, buen día, soy el maestro Javier Omar Carrillo Hernández Esa semana nuevamente vuelve a ser tu maestro de Artes 3 Con el tema, mi voz se ve y se escucha Semanas anteriores habíamos hablado acerca de lo que era la relación que teníamos con grupos colectivos Recuerda que tú como adolescente te puedes acercar a varios grupos colectivos Aquí en nuestro municipio principalmente se encuentra Casa de la Juventud, se encuentra Casa de la Cultura Donde puedes relacionarte con gente de tu edad para expresar artísticamente tus sentimientos Casa de la Juventud trabaja con jóvenes principalmente que se dedican al graffiti Los patrocina, les da las pinturas, les busca los pasos para expresar un tema en específico Ya hemos hablado demasiado de los murales que se encuentran en los panteones Que se encuentran debajo de los puentes, también que se encuentran ahorita están pintando o repintando Lo que sería el malecón del arreo en la parte de abajo Y en conjunto estos grupos colectivos están realizando su arte Recuerda que también lo puedes hacer mediante el teatro con agrupaciones teatrales Mediante la música, cantando, expresando tu voz O en conjuntos musicales ya sea de grupos de música norteña, banda norteña De grupos de rock, grupos de jazz, grupos de pop, kpop, lo que tú le quieras llamar Y en danza también hay agrupaciones especializadas como Casa de la Cultura Donde vas a poder manifestar tu arte El reto de la semana es el siguiente Para este reto te voy a dejar primero que veas la historia de Javier Corre video Hola, soy Javier, vivo en Mísquec, un pequeño pueblo en las esquinas de la Ciudad de México En mi comunidad, Día de Muertos es un día muy importante Mucha gente festeja este día haciendo expresiones artísticas Como por ejemplo, mi vecino hace títeres de calaveras Representando cosas actuales como sátiras pero teatrales Mi familia va al panteón y adornan las tumbas A veces con imágenes religiosas y a veces con imágenes relacionadas a la muerte Artesanos realizan figuras de barro Jóvenes pintan murales sobre casas Colectivos culturales hacen obras de teatro acerca del Día de Muertos Además, se pone una gran escultura de la Catrina en la entrada del pueblo Donde todos pueden verla Y tú, ¿qué actividades artísticas hay en tu comunidad? Ok, ¿te fijaste cómo Javier expresó su historia de vida a través de dibujos? Ah, perfecto Para este reto ocuparemos una hoja No me importa, blanca, color, rayada, lo que tú quieras Lápiz, pluma, colores si tú deseas Acuarelas, pintura Lo que tú gustes hacer Vas a expresar tu historia de vida mediante el dibujo ¿Cuántas viñetas? No me importa Puedes hacerlo también a través de un collage Con dibujos, recortes, pinturas Pero recuerda cuáles son los puntos básicos Y que también lo vimos en Aprende en Casa Con la historia de Andrea Pon tu lugar de origen Tal vez qué te gustaba hacer de niño Tal vez alguna tradición o costumbre que sigas realizando se realice en tu comunidad ¿Qué acciones has implementado a favor de tu comunidad? ¿Qué estudios estás realizando? Y tal vez puedes poner qué estudios quieres realizar Planealo, ponlo en tu hoja Recuerda, recuerda Busca la tarea 2T-artes-3- Mi voz se escucha y se oye Y posteriormente Vas a cargarlo en la tarea correspondiente Tomas fotos, lo adjuntas Y los maestros de artes te estaremos mandando tu calificación Entonces, realiza tu reto Es muy sencillo Platícanos tu historia de vida Me voy No sin antes despedirme como cada semana Buenos días, buenas tardes, buenas noches O buenas madrugadas Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!